Revisemos ahora algunas desigualdades pero racionales. El procedimiento para resolverlas es el mismo que en las cuadráticas o de grado mayor a 2. Por ejemplo, tenemos la desigualdad x menos 4 entre 2x más 1 menor a 5. Entonces, este 5 tiene que estar del lado izquierdo. Usamos la propiedad 1. Y ahora hay que hacer la operación con fracciones indicada. Ponemos denominador 1 a 5. El denominador común 2x más 1 en diagonal es x menos 4 por 1. Y la otra diagonal es menos 5 por 2x más 1. Y queda menos 10x menos 5. Reducimos el numerador. Tenemos menos 9x menos 9. Como el numerador y el denominador ambos son de grado 1, no es necesario factorizar. Ya no se necesita factorizar. Directamente igualamos a 0 ambos numerador, denominador. Y resolvemos para x. Encontramos que el numerador se hace 0 en menos 1 y el denominador en menos 1 medio. Con estos números proponemos los intervalos. Iniciamos de menos infinito al menor de estos dos, que es menos 1. Luego de menos 1 a menos 1 medio. Y finalmente de menos 1 medio a infinito. Aquí ponemos el numerador. Aquí está el denominador. Y aquí el resultado de la división o cociente. Puedo tomar en este intervalo a menos 2. Sería menos 2 por menos 9 y le restamos 9, signo positivo. Menos 2 por 2 más 1, signo negativo. Y al dividir las cantidades es negativo. Entre menos 1 y menos 1 medio se pueden tomar menos 3 cuartos. Sería menos 3 cuartos por menos 9 y le restamos 9, el signo es negativo. Menos 3 cuartos por 2 y sumamos 1, queda negativo. Y al dividir es positivo. De menos 1 medio a infinito se puede usar el 0. Menos 9 por 0, menos 9, queda negativo. 2 por 0 más 1 es positivo. Y al dividir, negativo. Nos interesa que el cociente quede menor a 0. Es decir, que quede negativo. Por lo tanto, en la solución es de menos infinito a menos 1. Y de menos 1 medio a infinito. Ponemos unión. El gráfico en la recta numérica debe de llevar abierto en menos 1 y abierto en menos 1 medio. No están incluidos en la solución. Esta segunda también es racional. 3 más x entre 3 menos x mayor o igual a 1. Primero usamos la propiedad 1. En ambos lados agregamos el menos 1. Y ahora hay que resolver estas fracciones. Ponemos aquí denominador 1 y el denominador común es 3 menos x. En diagonal, 3 más x por 1, queda 3 más x. Y la otra diagonal es menos 1 por 3 menos x, que es menos 3 más x. Reducimos numerador y tenemos dos expresiones de grado 1. Ya no se necesita factorizar. Así que igualamos a 0 el numerador y también el denominador. Resolvemos para x en el primero es x igual a 0 y en el segundo, que es el denominador, x igual a 3. Usamos esos números para la tabla y poner nuestros intervalos. Desde menos infinito hasta llegar al 0, que es el menor de estos dos. Luego de 0 a 3 y finalmente de 3 a infinito. El símbolo dice mayor o igual, por eso vamos a cerrar en 0. Ese es un 0 del numerador, no hay problema. Pero donde no podemos cerrar es en el 3, porque ese es un 0 del denominador. Y no se vale dividir entre 0. Por eso, aunque diga mayor o igual, debe ir abierto. De número de prueba, aquí usamos menos 1. 2 por menos 1 es negativo. 3 menos menos 1 es positivo. Y al dividir, negativo. De 0 a 3 podemos usar 1. 1 por 2 es positivo. 3 menos 1 es positivo. Si dividimos, signo positivo. De 3 a infinito se puede usar 4. 4 por 2 es positivo. 3 menos 4 es negativo. Y si dividimos, es negativo. La desigualdad dice mayor o igual a 0. Me interesan las cantidades positivas. Por lo tanto, la solución es de 0 hasta 3. Son los que cumplen con la desigualdad. Cerrado en 0, abierto en 3. Y marcamos los números que están en medio, en la recta numérica. Ahora quiero resolver 1 sobre x más 1, más 1 sobre x más 2, menor o igual a 0. Aquí ya está el 0. Por lo tanto, iniciamos haciendo las fracciones. Denominador común, x más 1 por x más 2. En diagonal es 1 por x más 2 y 1 por x más 1. Reducimos. Tenemos 2x más 3 en el numerador. Y en el denominador no es necesario hacer el producto. Nos conviene así para que ya esté factorizado. Como ya está factorizado abajo y arriba es de grado 1, igualamos a 0. El numerador y los factores del denominador. Resolvemos para x. Tenemos menos 3 medios en el numerador. Y menos 1 y menos 2 son los ceros del denominador. Hacemos con estos 3 números nuestra propuesta de intervalos. Desde menos infinito a menos 2, que es el menor de los 3. De menos 2 a menos 3 medios. De menos 3 medios a menos 1. Y de menos 1 hacia infinito. Puedo cerrar solamente en menos 3 medios. Porque es un 0 del numerador. Y el numerador sí puede valer 0 en una división. Pero los que no pueden valer 0 es el denominador. Por lo tanto, no podemos cerrar ni en menos 1 ni en menos 2. Es donde nos queda 0 el denominador. Por eso van abiertos ambos. El número de prueba aquí es menos 3. Menos 3 por 2 y más 3 queda negativo. Menos 3 más 1 multiplicado por menos 3 más 2 es positivo. Y al dividir, negativo. Aquí puedo tomar menos 1.75. Menos 1.75 por 2 y le sumo 3 queda negativo. Aquí es menos 1.75 más 1 y menos 1.75 más 2. Al multiplicar es negativo. Y si dividimos es positivo. Entre menos 3 medios y menos 1 se puede tomar menos 1.25. Al ponerlo aquí, menos 1.25 por 2 más 3 es signo positivo. Aquí sería menos 1.25 más 1 multiplicado por menos 1.25 más 2. El signo del producto es negativo. Y al dividir, signo menos. De menos 1 a infinito podemos usar 0. 2 por 0 más 3 es positivo. Y el producto de 0 más 1 por 0 más 2 es positivo. Y al dividir, cantidad final, positivo. Nos interesa que el cociente quede menor o igual a 0. Y eso lo cumplen los números en el intervalo de menos infinito a menos 2. Y también lo cumplen de menos 3 medios a menos 1. Esta es la solución con una unión de intervalos. En el gráfico, menos 2 abierto, menos 3 medios cerrado y menos 1 abierto. Y ya estamos marcando la solución en la recta numérica. Quiero ahora resolver 3 sobre x menos 1, menos 4 sobre x, mayor o igual a 1. Primero, pasamos ese término hacia el lado izquierdo con la propiedad 1. Y ahora sí vamos a resolver las fracciones para tener el denominador común. Sería x por x menos 1, nuestro denominador común. Y la primera fracción que tiene numerador 3 se multiplicaría solo por x. La segunda que tiene como numerador a menos 4 solo se multiplicaría por x menos 1. Nos queda menos 4x más 1. Y la última que tiene denominador 1, que es el menos 1, se multiplica por x al cuadrado y por menos x. Por eso queda menos x al cuadrado más x. Simplificamos el numerador y tenemos 4 menos x al cuadrado. Las x nos dan 0. Arriba se puede factorizar 2 más x, 2 menos x. Abajo ya está factorizado. Igualamos los factores de arriba y los de abajo a 0. Y encontramos menos 2 y 2 para el numerador y 0 y 1 para el denominador. Dice mayor o igual. Aunque diga mayor o igual, recuerden que no se pueden cerrar los ceros del denominador. Siempre van abiertos. Los de nuestros intervalos van a quedar desde menos infinito a menos 2, desde menos 2 a 0, de 0 a 1, de 1 a 2 y de 2 hacia infinito. Son 5 intervalos porque tenemos 4 números. El numerador es 4 menos x al cuadrado de la expresión y el denominador es x al cuadrado menos x. Lo puedo dejar factorizados o puedo hacer el producto. Es la misma expresión, no habría problema. Y voy a dividir. Aquí usando a menos 3, en este factor, es 4 menos menos 3 al cuadrado queda negativo. Menos 3 al cuadrado menos menos 3 es positivo y al dividir negativo. Aquí podemos usar menos 1. 4 menos 1 al cuadrado es positivo. 1 al cuadrado menos menos 1 es positivo y al dividir positivo. Aquí usando un medio sería 4 menos un medio al cuadrado, que es positivo. 1 medio al cuadrado menos 1 medio queda negativo, al dividir es negativo. Aquí puedo usar 1.5. 4 menos 1.5 al cuadrado es positivo. 1.5 al cuadrado menos 1.5 es positivo y la división es positiva. Finalmente usamos aquí el 3. 4 menos 3 al cuadrado es negativo. 3 al cuadrado menos 3 es positivo y al dividir signo negativo. Dice nuestra expresión mayor o igual a 0. Me interesan cantidades positivas, como sale de menos 2 a 0, y la otra, donde quedan positivos, es en el de 1 a 2. Nuestra solución con un símbolo de unión y en el gráfico, ahí están los dos intervalos, con menos 2 cerrado, también 2 puede ir cerrado, pero 0 y 1 deben ir abiertos. Son ceros del denominador. La última desigualdad tiene x sobre 2 mayor o igual a 5 sobre x más 1 más 4. Todas las cantidades o los términos distintos de 0 del lado izquierdo usando la propiedad 1. sumamos las fracciones, el denominador común, 2 por x más 1. El primer numerador solo por x más 1, queda x cuadrada más x. Menos 5 solo por 2, por eso es menos 10. Y menos 4 se multiplica por 2x y por 2. Por eso es menos 8x menos 8. Y ahora al reducir, tenemos x cuadrada menos 7x menos 18 en el numerador. Y se factoriza como x menos 9 por x más 2. Ahora sí, igualamos los ceros arriba. Aquí están las dos expresiones, aquí van a dar 2. Y abajo solo es x más 1, el de grado 1. El 2 no es necesario considerarlo. Sería la misma raíz. Entonces me queda 9, menos 2 y menos 1 al resolver para x. Estos dos son del numerador, este es del denominador. La tabla de menos infinito a menos 2, de menos 2 a menos 1, de menos 1 a 9 y de 9 a infinito. Recuerden que no se puede cerrar en menos 1 aunque diga mayor o igual. Siempre va abierto en los ceros del denominador. En los otros sí puede ir cerrado. Se toman números de prueba, por ejemplo aquí el menos 3, el símbolo final es negativo. Aquí puedo tomar menos 1.5, el símbolo final es positivo. Aquí se puede usar el 0 y el símbolo final queda negativo. Y aquí puedo usar 10 donde el símbolo final es positivo. Como dice mayor o igual a 0, me interesan los positivos como en este intervalo y como en este otro. Solución final, esta unión de intervalos. Y en el gráfico, aquí está, cerrado en menos 2 y en 9, pero abierto en menos 1. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video